Dios te bendiga, te habla Raquel Francisco de Meditaciones al Corazón y bueno, contentas porque ya quedan pocos días para poder vernos en nuestra segunda conferencia Para Esto Fuiste Llamada y será así presencial en la Iglesia Evangélica Lambertucci en Belén de Escobar y bueno, serán los días 22 y 23 de septiembre y dentro de la conferencia tendremos plenarias y talleres y te invito al taller Llamadas a acompañarnos y allí vamos a reflexionar un poco de cómo Dios nos creó para tener una relación con Él y una relación con las demás y así poder cumplir la ley de Cristo que es sobrellevando las cargas los unos a los otros así que será un tiempo de edificación y de reflexión y de mucha diversión también así que no dejes de inscribirte en nuestra página meditacionesalcorazon.com y allí está el registro, por favor, te esperamos, que Dios te bendiga y hasta la conferencia